El ballet folclórico de la Universidad Veracruzana y el grupo local The Mexicans Folk Ballet realizaron en Toronto un tributo al folclore veracruzano con su danza, trajes típicos y tradiciones. Organizado por la Casa Cultural Mexicana en Toronto y realizado en tres diferentes escenarios, incluido un salón de la Universidad de Toronto, se llevó a cabo del 13 al 18 de agosto el festival Cielito Lindo, que presentó espectáculos con más de 30 bailarines en escena. Me siento muy orgulloso de que en nuestro estado se sigan conservando las tradiciones gracias al apoyo de muchas instituciones culturales, para que las nuevas generaciones sigan precisamente aprendiendo y no dejando perder todas estas tradiciones, ya sea musicales o dancísticas. Además, como parte del festival se presentó la exposición pictórica Visión de un Jarocho, del artista Alberto Cruz Rojas, originario de Alvarado y quien radica en Toronto desde 1992. Lo tropical, la playa, todo eso, siempre viendo hacia el mar, querer estar en la playa, ese es el Jarocho para mí. Desde la conferencia del maestro Ángel Ciro Silvestre García, director del ballet veracruzano, hasta el fandango del ensamble folclórico de Veracruz y el show de la bamba para el cierre del festival, los mexicanos, latinos y canadienses aprendieron más del folclore veracruzano y se deleitaron con el danzón y el baile jarocho. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.